Ya no corras más, ya para de sufrir La llave en tu mano está, la puerta puedes abrir Llegabas al templo a encender un incenso perfecto Perfumabas los pies del maestro a gota de lágrimas Corría por tus venas en lo fuerte por la santidad de Dios Y añorabas hablarle a la gente el mensaje de salvación Y ahora Él quiere decirte a ti Y ahora Él quiere decirte a ti Ven hijo mío no quiero perderte En manos de aquel que yo sé que te quiere matar A veces ni yo pienso así que acuerdas de mí Porque yo no puedo, no puedo dejar de pensar en ti Recuerdo los momentos cuando me buscabas Anhelabas estar a mi lado y ahora me rechazas Te miro y me animas a darme la espalda Yo sé que muy dentro de ti tú también me extrañas Manoteando a diestra y a siniestra perdido te encuentras Necesitado de algo y quizás no lo entiendas Fue raro ves Luchas por negar del agua que al probar endulza tu alma Cuán más te alejas, más fuerte retumba una voz que te llama Hoy ya no pretendas más, a mi lado verás feliz Hoy ya no pretendas más, a mi lado verás feliz Bendigo mío no quiero perderte En manos de aquel que yo sé que te quiere matar A veces ni yo pienso así que acuerdas de mí Porque yo no puedo, no puedo dejar de pensar en ti Recuerdo los momentos cuando me buscabas Anhelabas estar a mi lado y ahora me rechazas Te miro y me lastimas al darme la espalda Yo sé que muy dentro de ti tú también me extrañas Si quieres regresar yo te recibo No importa lo de ayer, todo, todo comienza entre tú y yo Ven, hijo mío no quiero perderte En manos de aquel que yo sé que te quiere matar A veces ni yo pienso así que acuerdas de mí Porque yo no puedo, no puedo dejar de pensar en ti Porque yo no puedo, no puedo dejar de pensar en ti Porque yo no puedo, no puedo dejar de pensar en ti Y yo te extraño Yo te extraño Yo te extraño Te extraño Yo te extraño ¿Te extraño? Gracias por ver el video.